Las cartas de Goya a Zapater son fundamentales para conocer su personalidad realmente. Conocimos sobre todo las cartas de Goya a Zapater, nos faltan las respuestas. Entonces, claro que tenemos mucho más luz sobre la personalidad de Goya. Las cartas son muy personales, por supuesto, pero también hablan mucho sobre el arte, que le interesa mucho decir a su amigo qué le preocupa, qué está haciendo, que habla sobre los bocetos, habla sobre el proceso creativo. Realmente entendemos que para él es muy importante este proceso también a lo largo de los años. También cuenta mucho sobre la ciudad, sobre Madrid, sobre la vida. Aquí le gusta la música, la ópera, le cuenta cosas de su familia, de los nacimientos de sus hijos, de las muertes. A veces le cuenta cuando nació Javier, el único hijo que ha sobrevivido cuando tenía sus violas, que estaba muy preocupado. Y también hay cartas con pequeños dibujos. Entonces, es todo un fondo muy especial, muy complejo y realmente muy interesante de leerlo. A partir de 1775, cuando se ha establecido definitivamente en Madrid, establece esa correspondencia con Zapater, con otros amigos, escribe también a otros amigos, eso sabemos de las cartas, aunque las cartas no conocimos mucho. Entonces, tiene una relación realmente frecuente. También tenía su familia en Zaragoza, su madre, su padre, hermanos, que luego fallecen, sus padres, todo eso cuenta también en las cartas y mantiene una relación continua realmente con Zaragoza. También ha estado en Zaragoza para pintar en el Pilar. Esos frescos es la historia realmente que ha conducido a un fracaso personal por la crítica que se han hecho de unos bocetos para las pichinas de la cucularia de Regina Maltirium. Y era una cesura realmente en su relación con Zaragoza, una cesura profesional, digamos. Que no ha vuelto para, a partir de ese momento, no ha vuelto a Zaragoza para pintar. Por lo menos, pero siempre ha mantenido hasta el final de su vida su relación con Zaragoza. Y su técnica es lo que vimos aquí, por ejemplo, en la exposición que vimos, donde combinamos cuadros de Goya con cuadros de otros artistas de su época. Vemos ya la diferencia de su técnica. Yo hablo tal vez, la técnica es muy precisa, es muy económica, sabe perfectamente dónde poner cualquier pincelada. Está construyendo con sus pinceladas realmente las figuras, está haciendo los plásticos, darle volumen. Todo con su fantástica factura de pinceladas que se puede decir acerca a los cuadros, que realmente se puede seguir cómo ha construido una mano, un vestido, un botón de una casaca. Eso es realmente lo que le diferencia de todos sus colegas, que son también buenos pintores, pero necesitan más pinceladas, son más uniformes las pinceladas de los colegas. Y entonces realmente destaca.